El fin de semana el alcalde del municipio de Arauca convocó a un consejo de seguridad extraordinario para analizar los casos positivos de COVID-19 que se presentaron dentro de las instalaciones de la Brigada 18. La Unidad Administrativa Especial de Salud ha manejado esta problemática que se está presentando dentro de la Brigada 18. El Ejército Nacional tiene unos protocolos, unas normas de bioseguridad que han venido trabajando concertadamente con las autoridades de salud del departamento como son con el doctor Edgar Contreras de la Unidad Administrativa Especial de Salud. Nosotros creemos y confiamos en ese trabajo tan importante que han venido realizando. Ellos han mantenido aislar a estas personas. Hay control sobre estos casos que se han venido presentando que pueden incrementar. Es lógico porque están en aislamiento, pero se están practicando e implementando los protocolos de bioseguridad, lo que establece la norma cuando se presentan estos casos. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca manifestó que se tienen dos cercos epidemiológicos dentro de las instalaciones militares. A pesar de que nosotros tenemos dos cercos epidemiológicos para controlar el caso de estos pacientes positivos para la enfermedad COVID-19, el llamado es a que reforcemos todos los esfuerzos desde el punto de vista preventivo, solamente salir de nuestras casas en caso de ser estrictamente necesario, ya que tenemos un riesgo inminente, que son 22 casos positivos para la enfermedad COVID-19. Y a pesar de que tenemos dos cercos epidemiológicos de control y les estamos haciendo una vigilancia estricta, tenemos que cada uno de nosotros cuidarnos y entrar en conciencia de que esto no es un fin de semana de paseo y que esto no es un juego y que esta enfermedad solamente la podemos combatir si trabajamos en equipo y si entramos en conciencia cada uno de nosotros. El burgomaestre de los araucanos dio a conocer que el puesto de control de desinfección se trasladó a Caño Jesús. Por la parte de la Unidad Administrativa Especial de Salud, se hizo un trabajo en equipo para el puesto de desinfección que sea en Caño Jesús. Quiero decirle a los araucanos, quiero decirle a los colombianos que ingresan a nuestro municipio, a nuestra ciudad, que es obligatorio descender del vehículo. No es voluntad de la persona, es obligatorio la desinfección, atender las normas y las recomendaciones, el proceso que viene haciendo la Unidad Administrativa Especial de Salud en conjunto con la Secretaría de Salud Municipal. Se deben dejar tomar la temperatura, deben dejar que desinfecten el vehículo y en fin, todo lo que establezca la Autoridad de Salud, debemos hacerlo al ingresar a la ciudad, sobre todo lo que se establezca en el puesto de desinfección de Caño Jesús. Obligación de todos nosotros, actuar con responsabilidad, descender del vehículo y atender las normas y el protocolo que establecen las autoridades. Estas fueron las nuevas medidas que se tomaron durante el Consejo de Seguridad que se realizó el fin de semana en la capital araucana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!